bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo arregla calderas me preguntan que qué caldera recomiendo qué tipo de calefacción cuál es la calefacción más eficiente qué pregunta me hace la gente de verdad a ver todas las calderas y todos los tipos de calefacciones son eficientes en cada momento de la vida que vivimos ya hace unos años las calefacciones está de tarifa nocturna era la pera eso se vendía a patas porque resultaba que la electricidad por la noche era muy barata pero de repente coge y sube y ya deficiente ya nada ya deja de ser eficiente la electricidad porque ya te sacan un ojo de la cara yo lo que recomiendo es algo que no se pase de moda algo que no afecte en las guerras ni los países tocan narices ni el magreb y las chorradas de tipo político que afectan los precios del consumo de las cosas y hay algo que es inmune a esa subida de precios el ahorro la calefacción que no tienes que utilizar porque la casa se mantiene calentita con menos kilovatios de consumo valga lo que valga de ese kilovatio es lo ideal es muy fácil si tu vivienda tiene los tabiques huecos o es una casa de estas viejas de más de 50 años que no tienen ni siquiera aislamiento en el tejado lo ideal es que la forres con un aislante que sí que eso cuesta dinero pero lo vas a ahorrar y se amortiza según los cálculos y el precio que está el gas en dos meses lo amortizas antes lo amortizaba en dos años pero como está subiendo todo quien te dice que mañana en un mes no te cobren lo que te va a costar hoy y forrar una casa quién te lo promete venga dime a alguien que te prometa que una calefacción te va a salir más barato el combustible no te lo promete nadie no pondría la mano en el fuego ni siquiera por la energía solar aquí lo que funciona es forrar bien las casas y eso no se estropea es inmune a los impuestos no sé yo una casa bien forrada con una chimera de leña te garantizo que me quita el trabajo me tengo que dedicar a otra cosa a cortar encinas en el campo a plantar cebollas dejaría de subir vídeos de reparaciones ¿por qué? porque si yo no puedo pagar el gas tengo que cerrar el negocio porque nadie me va a llamar para reparar entonces yo recomiendo a la gente que utilice la cabeza yo no le voy a vender ningún producto que sí que está claro que hago que la gente se haga miembra y digo bien que se haga miembra pues para que aporte algo al canal porque es un tiempo infinito el que hay que perder aquí en estos vídeos y a todo el mundo le gusta ganar dinero también a todo el mundo le gusta que le faciliten las cosas si yo te facilito las cosas pues me ayudas tú un poquito y me pagas una caña o no se la pagarías a tu amigo que te arregla calderas tengo un amigo que arregla calderas le voy a consultar ya de paso le invito unas cañas invítame una caña haciéndote miembro por eso yo cuando te hago una recomendación que no me cuesta dinero que no me aporta dinero por ejemplo mi amigo Manuel vende este producto a mí no me ha hecho ni precio especial ni nada pero a mí me ha encantado lo que ha estado haciendo yo había oído que funcionaba que lo estaban haciendo en viviendas antiguas y en las modernas en pladur en tabiques normales tabiques palomeros de tejados en todos esos lugares y además tiene unos profesionales que cuidan la línea para meterse en esos sitios porque hay que cuidarse la línea porque es que hay muy poquito espacio ya te digo yo que para meterse en los lugares hay que tener tamaño niño uy perdón y se le ocurran y es eficiente y te hace gastar menos calefacción y no me gano ni un euro diciéndotelo igual que con todos los vídeos que he hecho la gente se cree que me estoy forrando pero en realidad no estoy sacando ni la décima parte de lo que sacaría en esas horas trabajando entonces me gustaría que le dierais un like que lo compartáis y abajo os dejo la descripción de mi amigo Manuel que ese sí me va a invitar a unas cervezas y nada más lo malo es que el de Hacienda me diga que le tengo que pagar el 21% pero bueno mientras que queden cervezas contento quedaré gracias gracias Gracias.